En el año 1900, si mal no recuerdo, 43, el día año que yo nací, andaban unos pastorcitos cerca del Mar Muerto, en Israel, Jordania, y se metieron a una cueva por curiosidad. Y dentro de esa cueva encontraron unos manuscritos, unos papiros. Se llaman los rollos del Mar Muerto, porque estaban en rollos. Y entonces ellos, que no eran nada tontos, no eran gente estudiada, pero eran niños inteligentes, de unos 12 o 14 años, pensaron, ¿qué hacemos con estos rollos? Eran muchos, muchos, muchos. Y el mayorcito dijo, pues hay que llevarlos a la Universidad de Tel Aviv. Entonces, los pastorcitos llevaron los rollos del Mar Muerto a la Universidad de Tel Aviv. ¿Hasta ahí me has entendido? Bien. ¿Qué escribe, o sea, qué decían esos rollos? En lenguaje antiquísimo, en arameo. Es una lengua muerta que ya no se usa. ¿Qué decían esos rollos? ¿Alguien sabe? Era una traducción de la Biblia, la escrita va a casa originalmente. Bien. Los evangelios. Correcto. Los evangelios. Y lo más interesante es cuándo habían sido escritos. Ojo con eso. Esos rollos que descubrieron en 1943, ¿cuándo habían sido escritos? Antes de Cristo. ¿Qué tan antes de Cristo? Before Christ. Before Christ. ¿Cuántos años? Dos mil. Two thousand years. Que iba a ser narrada por los evangelistas después de Cristo. A ver si me expliqué. Fíjate. Se descubren en 1943. Y esos rollos escriben, tienen escritos, son escritos dos mil, cuatro mil años antes. O sea, son descubiertos y se ve por la escritura, por el papel, por muchas cosas, que están narrando acontecimientos que van a ocurrir dos mil años después. Son como profecías. Son profecías. 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 Una pregunta, ¿y hay un material? Ahí están en Tel Aviv. ¿Cuatro mil años? Por supuesto. Se conservaron por el tipo de lugar donde estaban. Ahí los habían puesto intencionalmente. Tenían ciertas sustancias que los protegieron. Claro, había muchos fragmentos rotos, pero los juntaron, los armaron. Tardaron 40 años en armarlos. Y finalmente, la Universidad de Tel Aviv, que no es católica, concluyó que antes de que dos mil años antes de que Cristo muriera, viviera, etcétera, ya se había escrito lo que iba a suceder. Con lugar, personajes, fechas, números, circunstancias, todo se sabía por los profetas dos mil años antes de que ocurriera. Una narrativa de lo que iba a suceder. Una narrativa del futuro. Una narrativa del futuro. ¿Qué dijo? Que sí, eso podría haber sido algo como una coincidencia de que ha habido personas que han predecido el futuro sin necesidad de ser. No hay ninguna otra persona en la historia de la humanidad que haya dicho, va a nacer un hombre que se llama Jesús, de una muchacha que se llama María, que nació en la tierra de Nazaret, en la pequeña aldea de Belén, y que era gobernador Tiberio, el borromano, y que va a morir por el permiso de Poncio Pilatos a manos de Anás y Caifás, y la turba va a gritar, queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. O sea, escribe todo lo que va a pasar. No hay coincidencia. No es posible que alguien, ¿sí? Invente algo con absoluta precisión de lo que va a pasar dos mil años después. Y además son miles de palabras. Miles de palabras. Y eventos. Y eventos. Doctor, eso que ella dice, lo he oído en mis hijos. Y yo creo que esa es una consecuencia de lo que ellos están aprendiendo. No sé si alguna ha oído lo mismo en su hijo. Para mí es el pan nuestro de cada día. En la escuela están queriendo los... Y la palabra que ella ha dicho a ella, la metáfora, esa la usa mucho mi hija. Metáfora. Esa es algo que en todo uso es una metáfora, metáfora. No, no es metáfora. Es una historia exacta. Precisa. En tiempo y forma y lugar. Entonces, a ver, I want explanation. Explícame, ¿por qué? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Que me, dile que me explique, que me explique, no, explícame cómo alguien puede saber lo que va a pasar y escribirlo con precisión. Ok, so say I'm a philosopher from a million years ago, right? And I'm saying, I'm just throwing out ideas, right? So, like you're saying about the gay people, I'm going to throw out the idea that some crazy guy is going to turn gay and then it's going to cause this huge epidemic around the world. So, that could happen, and it did happen. So, if I were to think of that crazy idea, which isn't that rare, like people do guess on what's going to happen in the future, like in 30 years, a bunch of people are going to turn fat or something like that, because of how bad they've been eating or something like that. A ver. Ella está con la idea de que si, por ejemplo, si hace 30 años alguien dijo, si siguen comiendo esa comida se van a engordar, como lo presidió y... Sí, lo puede decir, yo puedo decir que si alguien sigue comiendo comida chatarra, ¿sí? Se va a morir de cáncer dentro de 30 años. Exacto. Pero eso no me hace profeta y además no estoy narrando toda una historia que va a durar cientos de años. Lo que los manuscritos narran duran cientos de años. No es analogía. Es toda una vida de muchas personas. Es la vida de Jesús que dura 30 años, 33 años vivo y haciendo cosas y diciendo cosas, ¿sí? Entonces, no hay ninguna posibilidad de que sea coincidencia. Es profecía. Ella pregunta también que si es posible vivir una vida buena y moral sin tener religión. No es posible. Es imposible. Si no hay religión, no hay bondad. Es imposible. Es como si tú quisieras estar viva sin beber agua. O sin caricias, tiempo y reconocimiento. O sin respirar. Porque además, ¿qué es religión? A ver, ¿quién me dice qué significa la palabra religión? No. No. ¿Religión? ¿Qué significa? Es expresar como el respeto. No. ¿Religión? No. A ver, ¿religioso? Si nadie sabe, ¿qué significa religión? Es relación con religión. No. Religión. ¿Qué significa? Religión. Una unidad. Religión significa religare en latín. ¿Pero qué significa en español religare? Religare. ¿Qué? Reverencia. No. La comunidad. Porque la de con la de padre de Rivas la... Herencia. Pues creo que no te lo aprendiste bien. No, no explicó bien. No, sí lo explicó bien. Yo lo escuché. Pero no lo han asimilado. Pero religión significa religar. O sea, volver a unir. A ver. Dios crea al hombre. Y el hombre se revela contra Dios y rompe con él. Rompe Dios. Rompe el hombre. Adán y Eva rompen con su creador. Rompen la relación. Y entonces Dios va en busca de ellos y los religa. Los vuelve a unir. Los vuelve a unir a él. ¿Cómo? Los vuelve a unir. Prometiéndoles un Redentor. Que va a morir por ellos. Les promete un Redentor. Que se llama Jesús. Y Jesús nació. Pero antes. Muchos miles de años antes de que Jesús naciera. Ya había personas que lo sabían. Y que lo escribieron. En detalle. Explícame. ¿Cómo es posible? O alguien que me lo explique. ¿Cómo es posible? ¿Sabes cómo se llama eso? Revelación. Los profetas se dedican a escribir y a predicar lo que va a suceder. A ver. Adelante. 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 Adelante.